Música Para que sigas grabando, ¿eres de la prensa? No, 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 no. Yo acabo de corroborar en el INE y dice que no hay ningún problema, que se puede grabar. ¿Puedes grabar? Sí, yo no estoy diciendo que no. ¿Puedes grabar de aquel lado? Sí, ¿puedes grabar? No, nadie te está poniendo agresivo, nada más puedes grabar de aquel lado, sin ningún problema. ¿Pero por qué? Yo acabo de grabar. Porque la misma gente se siente coaccionada a su voto, ¿sale? ¿Coaccionada en qué? A ver, si tú vinieras con una ropa de un periódico, la gente no diría nada. Eso no tiene nada que ver. Ah, para mí no. Eso no tiene nada que ver. Para mí no, ¿sale? De hecho, yo no le estoy diciendo nada. Nada más te voy a pedir de favor. Simplemente estoy grabando. Por eso, simplemente te voy a pedir de favor que te hagas de aquel lado, ¿sale? Mira, yo acabo de corroborar, porque habían dicho que no se podía grabar. Yo antes de esto corroboré en el INE, acaban de decir que no hay ningún problema. Incluso hay representantes de la interlina. ¿Y eso? ¿Quién es el INE? ¿Usted está pidiendo su maleta? Sí, por favor. Nada más, miren, hay una distancia que tenemos que ver. ¿De cuánto es la distancia? Porque en la página no menciona. Bueno, caballero, te voy a pedir nuevamente tu identificación. Permíteme tu identificación. Sí, 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 sí. Lo único que estamos haciendo es lo santo. Necesito que me muestres tu identificación, por favor, caballero. ¿Por qué razón? Necesito identificar. ¿Tú te identificas? Soy ciudadano. Permíteme de identificar. ¿Estoy haciendo un delito? Tu obligación como ciudadano es identificarte. ¿Usted no tiene, no tiene, este, la jurisdicción para que yo identifique? ¿Quién dice que no tengo jurisdicción? La ley. A ver, dime tú en el artículo lo que dice. Yo me puedo presentar ante un juez, si usted gusta. Ya ya me puedo identificar. Por eso. Pero aquí, no hay, no estoy haciendo nada malo. Te voy a pedir que te retires. ¿Por qué? ¿Por qué se está haciendo? Te voy a pedir, de favor, que te retires. ¿Por qué? Entonces, identifícate, entonces. No me estoy poniendo a necio. O sea, si te cuentas molestas a la gente. No me estoy poniendo a necio. Si la gente pide la molestia, te retires. Entonces, identifícate. ¿A quién le toca votar y yo todavía no voto? Así te lo digo. ¿Por qué eres tan necio? No soy de necio. Nada más identifícate. ¿Estoy pidiendo que te hagas una guitarra? Nada más identifícate. Me voy a, me voy a identificar. Solo, lo único que te digo es que no está prohibido esto. No, yo no te estoy diciendo que... Yo no vengo a meditar a nadie. Yo a nadie le estoy entendiendo nada. A ver, entiende, entiende y escucha. Entiende tú, porque yo no soy tonto. Yo no te estoy diciendo que dejes de grabar. Te estoy pidiendo que te retires. ¿50 metros? ¿50 metros? O sea, ¿me meto al domicilio o qué hago? Tú te la tienes que ingeniar. ¿Cómo puedes? Mira, yo lo único que te digo es que aquí me toca votar. Yo soy ciudadano de la colonia. No tengo que estar me identificando con nadie. Si no estoy haciendo algo que no debo. ¿Sí? En este caso, mira, tú estás... Estás en una actitud irregular. ¿Por qué regular? ¿Por qué? Hago videos, pues señor, yo tengo un canal de videos. Hago videos semanalmente. Eso. Eso me hace de verdad. A mí no me interesa. A mí no hay nadie que me limite a hacer eso. A mí no me interesa tu vida. A mí no hay nadie que me limite a hacer eso. Así que lo mismo. Y nadie te está limitando. Así que lo mismo. ¿Lo puedes hacer y lo puedes hacer a 50 metros? Estoy aquí. Estoy aquí. No, lo que pasa es que siempre están... Siempre están... No, no soy cerrado. No soy cerrado. No soy cerrado. Simplemente que yo... Lo único que hago es lo que está dentro de mis derechos. Así de sencillo. Así de sencillo. Así de sencillo. Acabo de corroborar en el INE... Porque habían dicho que no se iba a poder grabar. Lo acabo de corroborar. No hay ningún problema. Sí, lo voy a subir. Lo voy a subir. Lo voy a poner. No, pues... O sea, déjalo. Está permitido. Incluso puedo entrar yo a tomar una foto. Ellos dicen que no. Pero está permitido. No, es que mira. O eres o no eres. O eres o no eres. No, me estás pidiendo que más le quede 50 metros. No, me estás pidiendo que más le quede 50 metros. Los partidos. No es la ciudadanía la capacidad. Pues yo no estoy haciendo nada fuera de la ley. O sea... Yo no estoy haciendo nada fuera de la ley. O sea, yo no puedo limitar. Hacer esto. Entonces llega y me empuja. Pues también que le pasa. Gracias por ver el video.